hey que más pues caliocitos como han estado bienvenidos nuevamente a este canal y las personas que de pronto están pasando por aquí por primera vez muy muy bienvenidos a las caliocitas y caliocitos bueno muchachos estamos más exactamente acá en mi guía todo esto acá lo que es el éxito el éxito de nikia y hoy quiero hablarles pues bueno voy haciendo dos cosas de tantas pues que me gusta hacer cierto que es manejar moto y grabarles estos vídeos estas rutas con un día espectacular a pesar de tanto invierno que está haciendo en muchachos les quería de mauro está malo les quería hablar o les voy a hablar y ya luego les diré es como porque se me vino esto a la cabeza del temor o del miedo como ustedes los quieran llamar como ustedes lo quieran llamar que es normal cierto es normal en en nosotros los seres humanos tan malo estos semáforos bueno pero resulta muchachos que es normal pero hay dos yo lo resumí en dos tipos de miedos o de temores hay uno que es positivo que nos hace bien por decirlo así para nuestras vidas que es que no sería tan positivo que sería un miedo negativo sería un miedo dañino un miedo que no nos deja avanzar que nos hace daño les recuerdo muchachos y los que están llegando pues por primera vez a este canal que hoy en apache 160 y los que se quieran están llegando y se quieran suscribir dejar su like muchísimas muchísimas gracias dejar sus comentarios que son muy importantes pues para para el canal hay todos los estaré respondiendo y los que ya se han suscrito muchísimas muchísimas gracias calidosito bueno entonces en resumidas cuentas hay dos tipos de miedos pues para mí habrán muchos más ciertos pero uno bueno y uno mal como todo en la vida cosas buenas y cosas malas entonces para mí cuál sería el miedo que nos que siempre no nos debe faltar el bueno les pongo un ejemplo por decir yo voy aquí cruzando la calle a pie y la vida está sola no hay carros pero digamos que es un domingo que casi no hay carros y voy a cruzar la vía y veo que viene un carro muchachos yo no me pongo a preguntar y veo que viene muy ligero no me pongo a pensar a cuántos a qué distancia viene ese carro si alcanzaría a pasar a veces pues uno lo pensará cierto pero si uno ve el carro muy encima lo primero que uno hace es el susto reacciona y se devuelve de inmediato no pasa la vía con susto y todo con miedo y todo se devolvió y así sucesivamente en muchos casos cierto yo veo que algo me va a pasar y reacciono ese es el miedo bueno que es el miedo que no debe faltar eso es como cuando yo voy en esta moto yo no le puedo perder el miedo a la moto porque si el día que yo le pierda miedo a la moto a andar en moto con seguridad me vuelvo imprudente de eso les voy a hablar al final de este vídeo un poquito ahora el miedo dañino el miedo malo miedo que no nos sirve que no nos deja avanzar el miedo que nos frustra el temor que pues que a todos nos pasa no debiéramos de de caer en él muchas veces y caemos a veces muy seguido y es por decir me voy para tengo una cita médica donde me hicieron unos exámenes y resulta que el médico me llama que tengo que ir urgente porque algo anda mal qué es lo primero que nos viene a la cabeza ahí llega el el y si y si y si será que me dicen que tengo tantos días de vida y si será que me dicen que tengo cáncer tengo una entrevista de trabajo y si será que sí y será que si me van a llamar será que si seré la persona indicada para ese puesto será que si seré la persona que es que requieren entonces nos comienzan a entrar a la cabeza ese poco de isis y ese temor dañino es de temor que no nos deja avanzar muchachos entonces eso era como lo que les quería decir obviamente no soy psicólogo esto no es un canal de de motivación pero les quería compartir muchachos y hablando de eso pues bueno hablando del canal prácticamente lo que yo estoy haciendo es un motoblog lo que me lo creo que usé en amarillo entonces muchachos vea ya les voy a hablar del motoblog les voy a hablar de las un poquito de las imprudencias aquí como hablándoles un poquito de todo cierto porque de eso se trata pues lo del motoblog en cuando pues yo no le he querido dar como ese nombre al canal realmente pero la esencia del motoblog es que yo pueda grabar y al mismo tiempo grabar mi audio como normalmente lo estoy haciendo acá el audio original el audio a la cámara esa es como la esencia pues del motoblog bueno ya no anoche ayer estaba viendo por ahí unos videitos de alguien pues que decían qué debo hacer para no asientarme en moto para procurar cierto pues hay muchas maneras que uno muchas cosas que uno debe hacer pero le dejé ahí en el comentario dos principales que es la prudencia y respetar las normas de tránsito a mí me gusta ser prudente caliocitos pero a veces metemos las patas y cometemos imprudencias entonces el tic que les voy a dejar y que yo hago es que yo mismo me regaño yo mismo me regaño muchachos y díganse qué me está pasando qué me está pasando a mí hablando de tal por ejemplo yo me digo qué me está pasando qué está pasando Lucho qué le está pasando hermano para qué sirvo yo después de cometer imprudencias para que sirvo en un hospital incapacitado con tornillos en una pierna incapacitado ocho meses siete meses un año todo por una imprudencia cuando ya es se le escapa uno de en las manos que es por parte de otro vehículo otro factor donde uno no pues no prácticamente nada que hacer eso es distinto o sea entonces para qué sirvo yo en un hospital y para qué sirve incapacitado para que sirvo peor aún para que sirvo después de muerto muchachos cuestiones en eso que yo me lo cuestiono cuando cometo imprudencias porque no voy a decir que no soy un santo uno a veces se equivoca, se confía va acelerado, hay afán que eso lo ve uno demasiado entonces regañen a ustedes mismos caliositos pregúntese en eso entonces bueno muchachos dejemos la tragedia por ahí ¿sale osito entonces? ¿por qué llegué yo a la conclusión de los miedos y por qué les quería hablar? de este tema porque por ahí en un video no sé si en uno o en varios les he dicho que yo duré mucho tiempo pensando en hacer un video pensando en montarlo pensando en hacer esto que les estoy haciendo en estos momentos y me daba que Lidia grabar un video de dos minutos no, eso era mejor dicho y eso no hace tiempo muchachos eso era mejor dicho yo que digo no hallaba que decir porque pues eso es un reto que me puse muchachos porque he sido pues un poco como tímido para esas cosas para hablar en público para esas cosas y que de pronto a muchos les pasa me imagino yo entonces para grabar un video de dos minutos que Lidia que Lidia poderlo grabar muchachos ¿por qué? por lo que les digo por pena o muchas veces en ocasiones el isi y si me dicen que eso que eso está mal hecho o el que dirán que dirán mis amigos que dirán mi familia porque muchas veces lamentablemente pasa eso muchachos los principales personas que critican o que criticamos somos nosotros como familiares ellos a uno o uno a ellos y con esto no quiero pues criticar ni más faltaba esa parte ni métemele al rancho a nadie simplemente que muchas veces esa es la realidad y no se puede negar en resumidas cuentas muchachos que si nos dejamos llevar por el temor malo el temor dañino que nos hace daño nunca vamos a poder hacer las cosas muchachos nunca vamos a poder avanzar nos vamos a quedar ahí estancados llenos de miedo con esos temores que esos son prácticamente lo que no nos dejan avanzar les cuento muchachos que como les venía diciendo antes era una liga para yo grabar un vídeo de dos tres minutos que fueron los primeros vídeos ahora antes una liga siempre trato de y pienso voy a grabar y no un vídeo de siete ocho minutos y resulta que el vídeo se me extiende por allá a 15 hasta 20 minutos con esto no estoy diciendo pues que esto ya soy un ducho para esto no lo hago pues de manera como hobby y pues uno trata de mejorar cada día las cosas y esa es la idea que no nos podemos tampoco quedar ahí tratamos de avanzar tratamos de mejorar pero lo hago como un hobby bueno muchachos entonces para ir pues como terminando este vídeo ahí les hablé pues varias cosas como revueltas pero bueno de eso se trata entonces ahí les dejo muchachos cuestiones en ustedes si es posible déjenlo por acá en los comentarios cuáles son los miedos que más invaden su mente si los miedos dañinos o los miedos que realmente nos sirven también caliocitos ya saben bienvenidos al canal suscribanse dejen sus comentarios que son bastante importantes y con respecto a las imprudencias muchachos regañas en regañas en ustedes mismos caliocitos regañas en ustedes mismos que la autocrítica también a veces es necesaria para cada día mejorar para cada día ser mejores personas bueno caliocitos les voy a dar este videito por acá Dios los bendiga nuevamente les digo reduzcan la velocidad sean pacientes respetemos el espacio de los demás seamos tolerantes en las vías y así nos vamos a evitar dolores de cabeza Dios los bendiga muchachos y nos vemos o nos escuchamos en un próximo video chao chao chao